hola amigos bienvenidos a mi canal son rocío si eres nuevo a mi canal muchísimas gracias por visitarme desde ya te invito a que le des like al vídeo te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada amigos hoy les traigo una recomendación recontra pedida esta es rally barrio nuevo la canción pescador de hombres nos vamos directamente al vídeo y le damos a beneficio de la restauración vamos a pararlo rapidito para leer a beneficio de la restauración de la catedral de san nicolás ok un rally barrio 9 nunca lo escuchado mi primera vez la melodía ya es como que algo emocionante tú has venido a la orilla voy a parar ahí rapidito señoras y señores me estoy emocionando solamente esta canción me es a recordar son como una canción de misa me acuerdo cuando yo a la iglesia que si estoy equivocada mejor voy a seguir para no decir algo que es incorrecto voy a seguir tan solo quieres y dale que yo señoras mirar a los ojos sonriendo sonriendo si, si es Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi marcar Junto a ti Buscaré otro mar Wow Que vamos a pararlo rapidito señoras y señores También por cuestión del copyright Ya me emocioné completamente porque esta canción Efectivamente es Me parece canción de misa Me acuerdo cuando iba a la iglesia Y yo cuando estaba en Lima Yo iba a un colegio católico privado Y esa canción siempre la escuchábamos también Vamos a seguir Te levanta el alma completamente Aunque me emociona pero me levanta el alma Me pone en paz Que necesitas mis manos Mis cansancios Que a otros descansen Amor que quiero Seguir amando Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Que bonita canción Junto a ti Tal voz Buscaré otro mar Al arreglo Al arreglo Muy angelical Tú sabes bien Lo que quiero En mi barca No hay ojos Ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Y mi trabajo Señor Me has mirado Con los ojos Sonriendo Un sentimiento Un sentimiento Dios mío No hay una esperanza Quiere esta canción Tu pescador De otros mares Ansia eterna Ansia eterna De almas Que esperan Aquilo bueno Que así me llamas Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Un poquito más Ok Lito vital Es increíble Vamos a pararlo Ahí Wow Esta canción No me la esperaba No me esperaba Que era esta canción En particular Me acuerdo perfectamente Esa canción Y si me emocionó Completamente Desde el principio Cuando recién Identifiqué la canción Porque Yo crecí Básicamente Y me imagino Que muchísimos de nosotros Crecimos escuchando Esta canción Por lo menos Cuando yo iba A misa A la iglesia Escuchaba esta canción La cantábamos Y cuando estaba En el colegio En Lima Todavía en Perú Estaba en un colegio Católico Y esa canción Siempre la cantábamos También Wow Que bonita canción Me encantó Este artista Señoras y señores Y por eso Me lo recomendaron Muchísimo Porque me dijeron Que era recontra talentoso Que era muy muy buen artista Y ahora me doy cuenta El talento La voz Y por lo menos Esta versión De esta canción Su voz Es recontra celestial Muy angelical Me gustó La melodía El arreglo De esa canción Y veo Que está Lito Vitale Aquí Detrás de todo esto El arreglo Fenomenal Me encantó La melodía Me encantó Los instrumentos Me encantaron Todos los músicos Muy profesionales También Muy enfocados Concentrados En la canción En la melodía Y me encantó El profesionalismo Me encantó La verdad Este artista Señoras y señores Así que vamos a escuchar Más de Rally Barrio Nuevo Definitivamente No me esperabas La verdad Esa canción Hermosa Porque es como que te inspira Te cura el alma Completamente A mí me calmó El alma Desde el principio Es como que me pone En paz Conmigo misma Y eso es lo que me gusta Esta canción Te mando un mensaje Súper lindo Te acerca más a Dios Es pureza Es sentimiento puro Cuando escuchas esta canción Y Rally Barrio Nuevo Señoras y señores Tremenda interpretación De esta canción De su versión Esta canción es súper linda Y sobre todo Escucharla en estos momentos Cuando estamos atravesando Por momentos muy difíciles A nivel mundial No solamente en Argentina No solamente en Sudamérica Pero no En todas partes Señoras y señores Y esta canción Te llena de paz Te llena de fuerzas De motivación De inspiración Para seguir adelante Y esta canción También yo me pongo a pensar Porque así lo estoy sintiendo Ahorita mismo Señoras y señores Esta canción me transporta A hace años Atrás Me hace Me trae muchísimos recuerdos Y también Me pongo a pensar Esta canción Quizá Te hace recordar A alguien en especial Alguien en particular Alguien importante En tu vida Y esa canción Dios mío A mí Los ojos Los tenía llorosos Me emocionó Completamente Quiero saber Quiero leer tus comentarios Y que me cuentes Qué te hace sentir Esta canción en particular Porque estoy más que segura Que la mayoría de nosotros Por lo menos Señoras y señores Tenemos recuerdos O nos hace sentir Algo especial Al escuchar esta canción Sumamente emocionante Muy sentimental Es magnífica Es angelical Es celestial La voz de Rally Sublime Completamente Y me encantó Ese tono de voz Va perfectamente Con esa canción Me encantó La melodía El arreglo De esa canción Y mi respeto Sin mi admiración La verdad Para los músicos Completamente Para todo el equipo De trabajo Esa canción Les quedó brutal La verdad Pero déjame tus comentarios Y cuéntame Qué te pareció Esa canción Qué te hace sentir Te hace recordar Algo especial Algún momento Especial en tu vida O quizá piensas En algún ser querido Con esa canción Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos En la próxima Chao